¡Vamos! 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 Y ¡PUNTO! ¡Vamos! Seguro que vas sin el fliegue. Te acabo parando, ¿sabes que te vas a batallar? Yo te he repasado, hermano. Si te siguen conmigo, te deslizas. Te van en el paquete, me voy a jodido quemado. No voy a nadar, es normal. Oigo que esto, pero te va a matar ni más. Así que no eres capaz de ganar a Taibo en el escenario a batallar. Ok, lo siento, te acabo parando. Da igual, así frente esta vez que lo gano. Tú me tiras la cámara de gas, pero con mi gas no te pasa. No se como te lo ha dado antes, con todo lo que te has fumado, te lo juro. Que te lo digo ahora, de lo que fumas no eres, pero eres yo como Tora. Ok, claro, pero fácilmente yo te pongo. Yo soy todo sin problema, yo te lo robo. Como juego fumar tanto. Yo sabía que estuvieras como desalzaba, estando Tora. Me la ayuda cuando estés Tora. Porque es tranquilo que no te la vacilo. No, que hola, que guionias de la vida. Que juges más que bombarde ni que yo que sé, bajando los humos. ¡Ohhh! Bajando los humos, hermanos. Lo siento que es lo que te pasa, Tommy. Me bajan los humos, pero mis humos, y abrazas. Todo eso como se fue la plasma. Tranquilo. que en esta carrima del óxulo que explicó la movida está en el podido infierno y está saltando sobre brazas de te giras. ¡SIEMPO! ¡Ruido! ¡Se va a dar el toque de estos dos! ¡Mueve! 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 ¡Tenemos tres réplicas! ¡Mueve! 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 Seguimos One Man... ¡Crio Juárez! ¡Saya, se sacando sobre attacторы! ¡Mueve! ¡Se ca活 con Bueno! ¡yn move antes de ir Marine Svine! ¡Inf�és! ¡1o! Te juro que es de maldad el ¡ still! ¡En serio! ¡No puedes competir que manda el ¿Quién es más repetitivo? ¿Qué es lo que hace así? Pero no puedo parar, no puedo demostrar, yo soy repetitivo. ¿Quién es más falso que la historia de serán braván? Pero te lo juro en serio, porque eres con el respecto. Voy a levantarte, tanto en el evento, que vas a ser mi nuevo jamón flamenco. Pero como te lo digo, hermano, es fácil, el destino me vengo, el destino ya vengo. Y yo no lo juro en serio, tú eres de risa, de mío, yo solamente lo tengo cuando me llamo en tus muertos. ¡Sí! Te lo juro en serio que reventaré el panache, ¿quieres ganar en la competición? ¡Tu culo va a acabar parlando, que camisa de camarón! Yo tengo que darme, yo tengo que darme, a todos los cimientos de la batalla, hasta desde el deslerivo. Deberéis un demonio de la nueva era, que te voy a poner todo bien, ¡caí, sin ti! ¿Qué es lo que me estás diciendo? Te lo juro en serio, que no tienes ni control, que me estás mintiendo en el juego. No soy un demonio, no abriso mi nivel. ¡Estoy en el cielo! Estás en el cielo, hermano. Lo siento deformerte. Claro que estoy en el cielo, pero porque voy a hacer que la hostia se riegue. ¡Se me acuerde! Filiponas y de bola. En las fiestas, en las fiestas de la ola. No puedes hacerlo sin bola. No puedes ser un ángel. ¡No te cabe la oleola! Dices que no, te cabe la oleola. Pero bueno, hermano, no sé si lo que hace. No me hable del cielo. Claro, védate aquí cuando te conozcas a mis familiares. ¿Qué me estás diciendo y suba? Pero por el sello vas a necesitar ayuda. Estábamos hablando del cielo. Y como si nada son, por nubes de azúcar. ¡Ulvia! 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 1, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias por ver el video!